Estoy aquí contigo ya en Enlace 50 y hoy hay una gran sorpresa para ti, estará con nosotros el cocodrilo Sergio Almazán que es nuestro compañero en MBS y vamos a tener una plática deliciosa sobre todos los temas que él domina y algo que tanto, tanto les gusta a ustedes que nos están escuchando y que tanto han pedido que hablemos de historia y que hablemos de libros y bueno, nada mejor que estar aquí con Sergio el día de hoy, para hacerle todas las preguntas que me han puesto en el WhatsApp al respecto de este tema. Bienvenido Sergio, qué alegría. Mi querida Concha, me da mucho gusto saludarte y tener la posibilidad de conversar y yo te decía antes de entrar al aire que por fin se me había hecho, que ya tengo derecho de admisión en tu programa, ya pertenezco a ese Enlace 50, es más ya me estaba pasando, entonces ya sentía justo y necesario y dices algo muy importante Concha, cómo a pesar de que coincidimos una barra programática de los sábados y pocas veces tenemos oportunidad como compañeros de micrófono poder compartir, por ello es que valoro y agradezco muchísimo tu invitación y esto abrirá la posibilidad de que ahora te subas tú a nuestro cocodrilo y pasemos uno de estos sábados. Gracias por las calles por las calles de nuestra ciudad con tu ojo tan afinado que tienes para mirar esta ciudad y no la cuentes también. Ay pues que será una emoción tremenda Sergio. A ver, me gustaría que le platiques un poco a las personas que te están escuchando en este momento, ¿quién eres? ¿a qué te dedicas? ¿qué te gusta? Y que tu cumpleaños es el 5 de febrero, ¿te gusta la historia? Hasta el 5, hasta el febrero. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, a ver, me he dedicado en este 2022 el programa de radio que es la síntesis de un proyecto mucho más amplio que he empezado hace poco más de una década y cumplimos nueve años con el programa al aire. Este, llevamos 460 emisiones es la tarde de hoy, también sábado. Y lo que hemos hecho es un proyecto con el único objetivo de poder revalorar, revisitar, reflexionar alrededor de la transición que ha tenido una ciudad como esta, la más importante de América Latina, de las ciudades más visitadas del mundo, una de las más antiguas también, que conserva a pesar de muchas cosas, de cosas naturales, de ignorancias y prepotencias del hombre sobre esta tierra, sobre esta ciudad que la ha destruido para construir una nueva, a pesar de todas estas crisis que hemos vivido, es una ciudad que puede presumir casi 700 años de edificación y que sus vestigios, su evidencia están ahí a golpe de nuestra vista, a la mínima provocación se nos aparecen ahí, Tlatelolco, Tenayuca, por supuesto el centro histórico, Cuicuilco, están las muestras de las diferentes etapas constructivas históricas de la ciudad. Entonces ese, para mí desde hace más de una década, fue un tema de enorme interés. Aunque yo no estudié historia como primera formación, soy comunicólogo, mi interés por la ciudad es un interés que viene, como yo creo nos ocurre, Concha, ya a veces muy tarde nos llega la reflexión de la herencia de nuestros abuelos o de nuestros padres. Tuve un abuelo muy viajero en la ciudad, que me invitaba siempre a acompañarle. Él tenía una fábrica de zapatos y en las calles del centro de la ciudad, en la calle del Carmen, en la calle de Morelos, tenía los curtidores de pieles que le ayudaban a conseguir pieles exóticas, a limpiar cierto tipo de pieles que le traían. Y me llevaba en su bicicleta, él vivía en la colonia Santa María de la Rivera, en la calle de Naranjo, y de ahí nos montábamos en su bicicleta y nos íbamos recorriendo hasta llegar a ese populoso barrio de la Guerrero o de Tepito para este trabajo de las pieles que te menciono. Y yo tendría seis, siete años, por supuesto, ahí no tenemos conciencia de la enorme herencia que nos están haciendo, sino hasta tiempo después, que fue enseñarme a mirar la ciudad desde arriba, montado en la bici. Me decía, mira, volteé a ver ese edificio, ya viste esa máscara que tiene ahí. Y me contaba historias, no sé cuántas fueron verdad o no, pero lo que sembró en mí fue una inquietud por esta ciudad. Entonces, a eso me dedico, no hago otra cosa sino que salir a caminar a la calle, leerla, documentarla, explorarla, y sobre todo quererla para seguirla conservando. Porque aquí en esta ciudad, pues aquí nací, aquí está la historia de mi familia, y aquí me ha dado todo hasta la posibilidad del asombro cotidiano. Bueno, qué bonito y qué interesante eso, qué regalo te dieron. O sea, realmente el tener una buena presencia de la bici te lleva y te va contando las historias, o sea, te lo mete hasta la médula, ¿no? Exacto, sí. Ya ni siquiera te lo preguntas. Y cómo te abre el horizonte, cómo une, cómo une el conocimiento y el compartir algo que sabemos con las personas que queremos. Cómo tener un tema aparte de la vida diaria hace que se teja una relación que te puede llevar a muchas profundidades y a los recuerdos que ahora a tus 51 años nos dices como si hubieran sido ayer y con un cariño entrañable. Exacto, cocha, lo dices muy bien, porque yo creo que de las cosas muy valiosas que nos ocurren y que me temo que en México todavía, siendo una cultura de enormes tradiciones y costumbres, creo que todavía la herencia de los abuelos es fundamental en la historia de una familia y de una persona. Seguramente tú coincidirás conmigo y seguro muchos de tus invitados te han dicho ¡Ay, lo que mi abuelo me enseñó! O yo escribí este libro por una historia que escuché de mi familia, de mis abuelos. Y creo, sin lugar a dudas, que esa es la gran resistencia que nos genera en momentos como los que estamos viviendo ahora una posibilidad de soportar la soledad, de soportar el aislamiento, las transformaciones que nos ocurren. Incluso el propio hecho de cómo se ha transformado la ciudad en dos años. Después de un tiempo que estuve confinado, como muchos de tus radioescuchas que estuvimos confinados, al salir de la calle y ver, por ejemplo, sobre insurgentes, un carril confinado para la bicicleta, el ensanchamiento de las banquetas de Avenida Chapultepec, ajardinadas, ver Bucareli, ahora Avenida Hidalgo, que han ensanchado también la banqueta con un jardín bellísimo que nos permite a los platones volvernos a reenamorar de las calles de la ciudad. Nos damos cuenta de la enorme importancia que radica en conservar una curiosidad que nos sembraron nuestras familias, abuelos, padres, tíos, primos, porque es un derecho, la pertenencia de la ciudad es un derecho que está marcado en nuestra Constitución de la Ciudad de México. Por ello considero fundamental conocerla, respetarla, caminarla. Y a veces también es caótica, es cierto, es una gran ciudad, 20 millones de visitantes la habitamos todos los días, 11 vivimos y 9 llegan, más bien 9 vivimos y 11 llegan. Entonces no es fácil una ciudad que se mueven 11 millones todos los días. Sí, pero fíjate que ese gozo de la ciudad que dices y que se puede hacer de una forma intergeneracional, o sea que no necesariamente las personas que nos están escuchando, no todos somos o son, yo no soy abuela todavía, pero hay muchas personas que sí conviven con otras generaciones y que la pueden disfrutar y cómo a través de esas actividades y de admirar y de poner atención, porque de veras podemos estar pasando por la calle y no fijarnos en nada. O sea, si estamos pensando en otra cosa, de repente ya no sabemos ni cómo llegamos a donde llegamos, que estamos ajenos. Entonces sí, es una invitación muy bonita. Y pues bueno, tú nos dijiste que nos ibas a hablar de la edad de oro de nuestra ciudad, una edad que ahora nos dirás de qué año a qué año es, pero hemos platicado y de hecho gracias por el documento que me enviaste. A mí no sabes, me llevó a tantos recuerdos porque tengo 63 años, entonces mencionas, ahora ya vas a entrar tu directo de tema, pero mencionas el patio. Y yo ahí fui a ver a Rafael, yo tenía 13 años y mi mamá me hizo un chongo para que pareciera más grande. Y te dejaran entrar, claro. Entonces pues ya vámonos de viaje, por favor, en tu cocodrilo, a esa etapa de la ciudad. Bueno, primero, como toda fecha es arbitraria y más las históricas, más o menos han coincidido antropólogos, sociólogos, cronistas de la ciudad, que esa edad de oro corresponde después de la Revolución Mexicana, más o menos los mediados de los años 20 hasta los años 60. Y prácticamente hay un hecho histórico que todavía hace un par de días estaba yo en la esplanada de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y me sigue vibrando el corazón. Es una zona que quiero mucho. Ahí fue mi primer kinder. Aunque yo no vivía en la unidad de Tlatelolco, por alguna razón me llevaron ahí a los dos años de edad. Entonces cada que regreso a esa zona me recuerda esa infancia, pero me recuerda lo que he podido leer y escuchar y reconstruir, que es el movimiento del 68. La noche de Tlatelolco de ese octubre del 68 marcaría en Tlatelolco el fin de una etapa, de esa etapa dorada, lúdica, maravillosa, de una ciudad que inició después de la Revolución a construir su modernidad hasta alcanzar su lugar internacional gracias al proyecto urbano de construir, sobrepasó de la reforma, hoteles, centros comerciales, vida nocturna. La ciudad se hizo de noche y con eso alcanzó su mayoría de edad. Entonces ahora que mencionas el patio, el patio fue el último de los sitios. Claro, como eres muy joven, por eso lo que recuerdas es el patio y no recuerdas el Capri y no recuerdas el Salón Versalles, que eran estos lugares de los dos grandes hoteles icónicos que el sismo del 85 nos arrebató, que fue el Hotel del Prado y el Hotel Regis. Ambos se miraban de frente y se competían en sus marquesinas. Cuenta, por ejemplo, José Luis Martínez, en un libro bellísimo que se llama El día que cambió la noche. Él es un periodista del periódico Milenio, un gran cronista, y él se iba a reunir con personajes como Bonfil Batalla, como Octavio Paz, Elena Garro, a estos lugares. Y decía, en las marquesinas decía, aquí se incluye copa de champán, un poco para competir, que uno tenía a Fran Sinatra y el otro tenía a Pedro Vargas. Imagínate nada más el México de esos años 40 o 50, pero inició después de la revolución, Concha. Y te digo esto porque a veces se nos olvida, consideramos que ese no entra a la era de oro de nuestro país y de nuestra cultura, que es el movimiento del moralismo mexicano, que este año se cumplen 100 años del surgimiento. Porque fue un movimiento no solamente de las artes plásticas. Piensa en el cine. Vámonos con Pancho Villa, Martín Corona, que son películas que retratan el movimiento armado. Pero piensa en la literatura, Martín Luis Guzmán, hasta la cúspide, que va a ser Carlos Fuentes con la región más transparente. Pero está Rulfo, pero piensa también en la música, Revueltas, Moncayo. Y entonces, lo que quiero decirte es que es un gran movimiento después de la revolución, que transformó la vida cultural, social, artística, cotidiana y la nocturna del país, pero en especial de la Ciudad de México. Es, yo cuando lo leo, envidio tanto quienes vivieron hace 100 años y que fueron testigos de una ciudad, en palabras de Montseváez, achaparrada, que eran de casas de un solo nivel, de la época porfiriana, a empezar a ver cómo se alzaban edificios y cómo al empezar a hacer edificios como el edificio Hermita, en 1928, ahí en ese cruce de Benjamín Panklin y Revolución y Avenida Jalisco, el primer edificio Art Deco de Juan Segura que tenemos en México, que era, que imagínate que los vecinos de la villa de Tacubaya, muy cerca de Chapultepec, decían, se va a caer, se nos va a venir encima nuestras casonas coloniales y ahí sigue, un edificio de ocho pisos, ingenuo el día de hoy para nosotros, ¿no? Claro. Pero en una ciudad que era de un solo nivel, imagínate ocho pisos, era una locura, ¿no? Eso, que parece cosa ajena, está marcando que la Ciudad de México pasaba de una urbe que empezaba a transformar sus rancherías, sus zonas de hacienda, los establos a los cuales yo todavía fui en la década de los setenta, se empiezan a desaparecer para dar paso a la vida de la metrópoli, para después terminar en la vida cosmopolita. Y eso implicaba que México fuera también nocturno, ¿no? Y esa época de oro, esa era de oro, tiene que ver, Concha, con un momento en que México se estabiliza después de movimientos armados, de crisis económicas, y tiene el derecho, el habitante de esta ciudad, también de sonreír, también de soñar, también de suspirar, y también de desarrollarse. La cúspide de ciudad universitaria al sur de la ciudad hace como un derecho marcado en la constitución, el derecho a la educación, pero un derecho social, el derecho a la diversión. Dos cosas que estarás de acuerdo conmigo, Concha, que nos lo merecemos todos los seres humanos, la educación y la diversión, ¿no? Porque es la posibilidad de poder ser ciudadanos del mundo mucho más estables, mucho menos violentos, mucho menos agresivos. Lo que hoy vivimos, resultado de pandemias, de crisis económicas, de crisis institucionales derivadas, por ejemplo, en nuestro caso del narcotráfico, nos ha hecho seres violentos e infelices. Y eso es un reclamo que constantemente busco minimizar en el momento en que salgo como tú lo sabes o que recorro virtualmente con radioescuchas y con interesados de conocer la historia de las calles de la ciudad. Estoy convencido que a medida que conozcamos nuestra ciudad somos capaces de agenderla y de cuidarla. Y por supuesto hay que verla. Estás diciendo algo importantísimo. O sea, porque nos hemos metido en una crítica constante y en un desamor con la ciudad. Y realmente la única forma de reconstruirlo, ese amor que de veras nos conviene principalmente a nosotros y a los que nos siguen, a los que vienen después, la única forma es conocerla. Por eso me parece tan importante y tan valioso tu programa en el sentido de que nos paseas por las distintas épocas eligiendo el cocodrilo. Yo creo que todos los que están aquí saben que era un cocodrilo, pero a ver, ¿qué era? Bueno, era uno de los medios de transporte en la ciudad que eran los taxis. En la década de los 50, unos taxis que eran verdes, no confundirlos con los que después tenían su techo color amarillo, que esas eran las cotorras. Esa fue ya una transformación. Eran estos totalmente verdes que en sus laterales llevaban como esa dentadura del cocodrilo. entonces de ahí vino el nombre. Por eso hace nueve años cuando inicié este programa que nuestro antiguo director Concha El Chino, José Antonio Vega, me dijo, bueno, ¿cómo le vas a poner el nombre a tu programa? Y yo le dije el cocodrilo porque a mí me parece que los primeros cronistas que nos dejan una expresión, ese primer golpe, no solamente aquí en el mundo entero. Tú sales de un aeropuerto cuando vas a viajar y te subes un taxi y le preguntas al taxista este, oye, ¿qué tan segura? ¿Dónde me recomienda comer? Y te cuentan miles de historias. Entonces yo decía, a ver, yo no soy un cronista oficial en ese momento. Hoy he tratado de formarme para ello. No soy historiador como formación profesional, pero me siento eso, un responsable de estar al frente de un micrófono como si fuera un volante y contribuir a un viaje imaginario a la usanza de la radio de los años 30 de hacernos soñar, imaginar, recrear, vivir, como ocurría en las radionovelas. Entonces me dijo, a ver si la gente va a entender el concepto del cocodrilo y el día de hoy casi se ha convertido en un mote en mi persona. Claro, ya te dicen, o sea, ya te dicen así. Ya me dicen así, entonces creo que funcionó. Claro, funcionó de maravilla y me encanta en tu programa la parte que tienes de la rocola. Así que yo te voy a pedir al ratito que nos des alguna recomendación para que pongamos aquí en el programa para adornar tu visita a Enlace 50. Y estoy segura que la gente que nos escucha pues va a evocar muchos recuerdos con esa música. Fíjate que la gente que nos escucha va de 50 a 90 o por ahí. Tenemos una persona de 105 años. Qué maravilla, qué envidia. Sí, que nos podría decir mucho. Pero bueno, si regresamos a esta parte de la Edad de Oro y este amar nuestra ciudad, esa grandeza, ¿cómo reconstruirla? O sea, ¿cómo nos dices que podemos...? Mira, muy lejos de poder dar soluciones a un complejísimo problema porque se cruzan muchas cosas. Primero, el desastre natural que hemos hecho de una ciudad que era, que fue la custre de un valle donde lo verde cada vez se acaba. Imagínate, por ejemplo, en 1960, 60-64 se construyó la unidad Tlatelolco. La política urbana de la Ciudad de México era no construir más del 30% de las 916,000 hectáreas que tiene la unidad Tlatelolco. Solamente tiene construido el 30% y el otro 70 es para áreas verdes, para dotar de servicios desde kinder, guarderías, supermercados, hospitales y teatros. Además, del área de juegos para alumnos. Fíjate el concepto en los 60 de qué era habitar la ciudad. Era en esa ciudad satélite, en esa ciudad fuera del centro de la ciudad, tener todo, pero sobre todo potencializar la vida afuera, la vida verde. El día de hoy pensemos sin afán de juzgar, solamente poder comparar. Pensemos en el nuevo Polanco, en ese conjunto Millana, dime si tienen por lo menos el 30% de área verde. Al revés, el otro tenía el 70%. Entonces, hemos cambiado ¿por qué? Porque también ha crecido la población. Por ello, a tu pregunta, a mí me parece que la medida en que reflexionamos sobre el entorno donde vivimos y reflexionar es decir, no pasa nada que yo saque la mano del auto y tire la basura. De verdad, no pasa nada, no sí pasa, pasan muchas cosas. Pasan desde que las alcantarillas se tapan y entonces tenemos olores constantes fétidos, contaminación, hasta que en épocas de lluvia se nos inunde la banqueta donde vivimos. No pasa nada que grafiteemos, no sí pasa, porque destruimos patrimonio histórico irreparable. No pasa nada que talemos el árbol porque hace mucho follaje, se pasa, hemos alterado nuestro ecosistema y el día de hoy que nos pide una pandemia ventilar, lo que hacemos cuando abrimos las ventanas de nuestras casas es respirar monóxido de carbono en lugar de que estos árboles nos ayudaran a tener un clima mucho más agradable para sobrellevar momentos de crisis como el que vivimos ahora. entonces hacer todo lo contrario de lo que te he dicho contribuye a revalorar nuestro espacio nuestro hábitat. Uno de los objetivos y no me quiero echar por rasque fatal pero que sí me he empeñado en hacer con el programa de radio es que en la medida de conocerle como una estampa nostálgica la historia de nuestros barrios de nuestras calles de nuestros monumentos nos permite que cuando salgamos aquella familia que quiere conservar en su Instagram un recuerdo de la ciudad y que suben en un monumento al niño para fotografiarlo le podamos decir ¿sabe qué? se va a maltratar y ya mañana su hijo no va a poderle tomar foto a su hijo entonces si lo pone debajo de ese tómese la foto conserva el recuerdo de los leones de Chapultepec pero no treta al hijo a los leones de bronce póngalo abajo para que los hijos de su hijo es decir sus nietos sigan gozando 25 años después de ese monumento esas pequeñas acciones nos hacen verdaderamente cambiar nuestro compromiso con la ciudad claro y también toda esta parte de los cambios en la forma del transporte la contaminación y todas estas cosas que ya sabemos que la verdad sí es muy importante tomar cartas en el asunto a ver me estabas diciendo de la época de los 60 y de los 50 que me encantó yo estoy segura que las personas que nos están escuchando quisieran rememorar esos edificios que a lo mejor ya no están o esos cambios de uso de suelo de determinados lugares que visitábamos de niños de otra forma ¿cómo ha cambiado eso? ¿los puedes llevar un poquito hacia ese pasado? vamos a hacerlo en retrospectiva hagámoslo de lo de lo que se llevó el 85 a los 30 cuando se empezó a edificar pensemos aunque el 85 el sismo no se lo llevó sí se lo llevó el año 2000 una mujer para que veas lo importante que es la presencia en el espacio físico y estoy usando una metáfora pensemos la zona rosa ¿qué personajes te vienen a la mente cuando decimos zona rosa? Pita Mora Pita Mora era el personaje que lo mismo estaba en las galerías Miraji que ingresaba a la librería francesa con su bastón con su sombrero con una flor de naturaleza muerta con sus grandes faldas sin ropa interior porque la gran amenaza era cuando entraba a estos lugares te estoy contando casi una o no casi una anécdota personal yo trabajaba en la década de los 80 en misa y reforma que estaba la librería francesa y ahí llegaba que eran los límites de la zona rosa llegaba Pita Mora y me decía hey tú Prieto si no me invitas el desayuno me voy a orinar aquí y se alzaba las enaguas entonces claro que había que invitarla a desayunar la librería francesa tenía un restaurante francés y había que invitarla a desayunar yo tenía 17 años no tenía ni idea de con quién hablaba todos los días hasta que en una ocasión a mi jefe de la librería le dije hay una viejita que viene que está media loca y hoy me dijo que como siempre me ha portado bien que me escribió que un poema entonces en una de las servilletas del restaurante le enseño y me dijo pues este es un tesoro que debes de guardar porque esta es la máxima poeta viva que tenemos en este país por supuesto no hice caso pero guardé yo esa servilleta yo ya a la distancia digo que afortunado fui pero ahí mismo conocí a Monsiváis recordarás eres joven conchapero a lo mejor te acuerdas recordarás que había un reportero en el periódico en el universal primera novedad después en el universal creador de las secciones de la ensalada este pop-off se llamaba su columna que era Leopoldo Meras reportero por él lo conocía ahí en esa librería con eso lo que te quiero decir era que todavía me tocó el último suspiro después del sismo del ochenta y cinco de un epicentro que transformó la vida cultural mexicana con miras internacionales llamada la zona rosa no es una colonia no es un barrio era un distrito eran esas calles que abrazan la colonia Juárez ¿no? entre Reforma y Avenida Chapultepec ¿no? este entre la calle de Niza hacia el centro de la ciudad y la calle de Florencia hacia el poniente de la ciudad en esas 19 calles estaba contenida el fervor de una juventud revelada en el 68 y que vio crecer a José Luis Cuevas a las hermanas Pecanins galeristas que iniciaron el movimiento de las galerías y el movimiento del arte contemporáneo en esa zona un centro comercial que mentiría si digo que lo conocí pero que tengo referencias de él la plaza comercial Jacarandas que resultaba pues muy importante según las crónicas ¿no? fue la primera que era toda cristalada con cafeterías ahí en la calle de Génova y Londres que este que tenía las discotecas y los hoyos funky donde comenzaba a cantar Betsy Pecanins el blues internacional después mexicanizado donde surgió la carrera de Cecilia Toussaint por ejemplo donde los propios hermanos Toussaint este hicieron su grupo Sac B donde Margot Glantz y su padre ¿no? que tenía una peletería fue el primero que trajo a México las bolsas Gucci imagínate nada más donde estaba Pelé Pierre Paris es decir la vida internacional del comercio internacional y en México eso se va me parece con Pitamor a la muerte de Pitamor iniciado el siglo 21 empezamos a ver el fin de una de un distrito de un epicentro que fue fundamental para el cambio de piel de la cultura de la expresión de las juventudes del 68 ¿no? es decir ahí se respiró el último suspiro de la edad de oro de la cultura mexicana esos son de los 60 a los 2000 vámonos a los 50 los 50 paseo de la reforma imagínate que llega de de Sordo Madaleno de Ricardo de Gorreta de Huelchis en la glorieta más lujosa glamurosa de México que es el ángel y ahí se coloca el María Isabel el gran hotel internacional que miraba el ángel y que ofrecía imagínate en los 50 que tenía una alberca que miraba el ángel que tenía una terraza abierta entonces irse a esperar ahí ¿no? era un lujo era todo un lujo México ya no es chiquito es internacional ese pedo del alemanismo pero a unas calles más adelante estaba el hotel reforma el el que este este gran hotel de Carlos Obregón Santa Silvia que terminaría Mario Pani y que muy cerquita de ahí ahora está en su esquina para la gente joven que nos está escuchando y que no ubica dónde estaba ese hotel ahora enfrente a un costado más bien le queda quedó el este el palacio la cámara de senadores la nueva cara de senadores y ahora afuera están fíjate cómo se ha transformado la ciudad está la la venta de cigarros de marihuana ¿no? ahí en esa plaza Pasteur ahí mero ¿no? pero ese reforma ese hotel reforma ¿sabes qué ofrecía? un este un elevador de cristal que miraba sobre reforma y además tener cada habitación un teléfono entonces aquello ya era único único y el restaurante que después se convirtió donde este Barrios hacía su programa de radio del espectáculo que miraba Paseos de la Reforma ¿no? pero un poquito más adelante vámonos al Cron Plaza donde el Puma hizo su debut José Luis Rodríguez imagínate nada más de qué estamos hablando y atrás del Cron Plaza en Atenas número 9 llegaría a ese lugar del cual hacía referencia el patio donde vio nacer las las carreras de José José de Juan Gabriel de Dulce de Lila de N. ¿No? Y venían internacionales también ¿no? Vaya te estoy diciendo Claro y el epicentro de lo internacional Julio Iglesias Rafael Mosedades alguien que ya casi nadie se acuerda de ella de Rafael Acarra Sí, claro que sí este Lola Flores María Dolores Pradera imagínate lo que era eso era un México y bueno claro era la vida una belleza y es como este como como diría Armando Manzanero diría que el patio fue la educación sentimental del mexicano ahí aprendimos a declararnos los panchos hicieron la gran temporada ¿no? un Chucho Navarro al frente ¿no? este de los boleros imagínate ya Agustín Lara vio la consagración de sus temas musicales como este Nadie o este María Bonita ahí en el patio ¿no? este Jacks y Natasha Gelman ahí le presentaron a María Félix a quien después sería su su esposo este Alex Berger entonces Cantinflas ahí tenía un un espectáculo en el patio pero si nos seguimos sobre Atenas llegamos a Bucarelli porque terminamos la colonia Juárez y entonces nos cruzamos Bucarelli y nos vamos ahí en esa esquina maravillosa que era la de el caballito que se fue ese caballito para llegar el caballito de Sebastián y nos vamos sobre Avenida Juárez llegamos al epicentro de los años cuarenta de la mayoría de edad de la Ciudad de México es decir ya se permitía la vida nocturna los centros nocturnos y entonces tenemos de un lado el Capri dentro del del hotel del Prado y este y ahí pues está la vida más importante porque vienen los artistas internacionales Liz Taylor por ejemplo se hospedó ahí este y llegó a cantar Fran Sinatra entonces imagínate lo que era eso de de ahí de ese mismo hotel del Prado saldría para casarse en en Tlalpan María Félix con Jorge Negrete la gran temporada del charro cantor Jorge Negrete fue ahí en ese hotel ¿no? el hotel Regis este por su parte ¿no? pues tenía esta otra vida también nocturna que en su marquesina pero además tenía una cafetería tenía los los baños de vapor más importantes donde iban todos los políticos de la época tenía la peluquería donde llegaban todas las grandes mujeres glamurosas Dolores del Río este María Félix imagínate caminar sobre Avenida Juárez voltear a ese aparador y ver que quien estaba sentada ahí era una Dolores del Río a quien le estaban arreglando el cabello o este una María Félix que la hacían en manicure o este o una María Victoria ¿no? a la cual después le prohibieron la entrada porque este por su forma de cantar que decía que provocaba las buenas costumbres este por este gemido que hacía y entonces ella no pudo cantar ahí pero se fue a cantar unas callecitas más adelante sobre eje central en el Teatro Margo que después se llamaría Teatro Blanquita entonces y pero si ya eras un poco más populachero pues había oferta para todos en las calles de Pensador Mexicano el Salón México donde en la década finales de los 40 llegaría una playa de mujeres y hombres que transformaron la vida nocturna y rítmica de México con Damaso Pérez Prado con Ninón Sevilla claro y con ellas sumándose Meche Barba ¿no? entonces fue la vida tropical de México que Celia Cruz con su sonora matancera imagínate nada más lo que era eso ¿no? e inspirar también a vecinos de esos barrios cercanos que para conformar también la vida tropical mexicana como fue la sonora santanera ¿no? este y por su lado el gran cronista musical de México que fue testigo de esas transformaciones y que las dejó tratado en himnos en homenajes a esta ciudad que es Chava Flores Sábado Distrito Federal México de Mis Recuerdos son temas que son el retrato musical de una ciudad que se transformaba hasta este el viaje en el metro ¿no? donde él dice ya se acabaron los tranvías de mulitas y ahora vamos en empujones a entrar al metro ¿no? y además dice por las tripas de la ciudad ¿no? esos retratos hoy que los vemos en distancia Concher nos dice que la ciudad siempre ha sido viva que no ha dejado de transformarse que es un ente vivo generador de expresiones no solamente en la evidencia arquitectónica sino también en las expresiones culturales y en este caso en las musicales y artísticas ¿no? los rostros que se nos quedan en nuestra memoria en esos close-up y en esta comicidad que nos regala Tintano que nos regala Cantinflas que nos regala Joaquín Pardavé que nos educaron a ser familia cuando los hijos se van junto con Sara García y los hermanos Soler ¿no? Fue la educación institucional de los registros de familia que fuimos aprendiendo todos en nuestra casa tuvimos un tío que quería ser Pedro Infante tuvimos una abuela que se comportó como Sara García o como Prudencia Grifel todos tuvimos un tío chistoso y fronterizo como Tintán entonces pero todo eso lo aprendimos en las pantallas y otro elemento los cines ¿qué me dices Concha? por ejemplo en Paseo de la Reforma del cine paseo del cine diana del cine latino de dos pisos ¿tú te acuerdas con ese mural maravilloso? esas esculturas gigantes su foyer su entrada de estilo Arnubo este con su alfombra roja o si nos vamos a la San Rafael el cine Orfeón ¿no? este y que eran verdaderas excursiones y eventos sociales a los cuales había que ir este en diría Chava Flores de Tacuche a a esos cines fíjate que en los en los noventa me invita Carlos Monsivar este en la muestra de cine que se iba a presentar este una película de un español y que lo habían invitado para que él le diera la bienvenida al director este ahí al cine latino entonces nos invita a un grupo de amigos a que fuéramos y en la entrada en esa escalinata que tú hacías referencia había una mujer muy exótica este que te daba la bienvenida me acuerdo mucho que tenía un vestido verde con unos guantes rojos este y muy seductora su su postura en la escalinata te da la bienvenida pues ya como que uno es trataba de escabullirse de de tener que saludar a esta mujer que estaba ahí y ya pues sube Carlos Monseváis a ese escenario este para presentar al director y el director nada más y nada menos que era Pedro Almodóvar y la película Tacones de Janos y aquella mujer que estaba en la escalinata era Miguel Bosé ándale wow ese México ya se nos fue ya se nos fue ese México esas referencias entonces ya cuando terminó la película dije claro la mujer que estaba allí era Miguel Bosé y en eso ya aparece Miguel Bosé vestido en su personaje de esa película este también haber visto a María Rojo cuando presentó la tarea después la tarea prohibida este a Carlos Carrera con la mujer de Benjamín este si todas las eran lo máximo eran lo máximo y te acuerdas que al lado estaba el estudio 51 de Almeida este y que abajo había una la cafetería Clip ajá y que uno salía y se tomaba ahí los molletes el sándwich para esperar la siguiente función de cine o si no correr al cine Electra en Río Guadalquivir donde en varias ocasiones me tocó ver llegar vecino de esa misma calle ahí en el conjunto en el condominio Reforma hecho por Mario Pani en 1954 y uno de sus habitantes era Octavio Paz que llegaba con María y yo para ver las muestras de cine ahí al cine Electra y después pues en el cine Diana que se quemaría y que después retirarían esa celosía hecha por este por Felgueres a la entrada del cine esta instalación sobre el cine y la ciudad ¿no? teniendo como personaje a partir de 1992 a la Diana Cazadora ¿no? que por mucho tiempo estuvo oculta porque Soledad de Ávila Camacho la consideraba una escultura impúdica y tuvieron que quitarla de ahí retirarla de la entrada de Chapultepec que estaba ahí en Reforma y Vieja ¿no? entonces hasta el 92 por fin regresó a Reforma porque estuvo oculta ahí en la Plaza Ariel en Río Roda ¿no? en el circuito interior que no la veíamos nadie nadie la veía hasta que ya regresó hasta que regresó y que le dio un carácter de de testimonio de las transformaciones de la ciudad ¿no? este recientemente vimos que que portaba por ejemplo esta esta mascada morada de la lucha de los feminicidios ¿no? contra los feminicidios pero también ha tenido una un tanque de oxígeno cuando se hablaban de los cimecas ya nadie habla de los cimecas en esta ciudad ¿no? que son los niveles de contaminación y que le pusieron algo entonces lo cual quiere decir que la ciudad y sus monumentos están vivos son sitios referenciales donde nos expresamos los habitantes de esta ciudad qué alegría y qué gusto estar platicando contigo se nos acabó el tiempo del programa sin embargo qué qué maravilla es una pasión o sea creo que lo que tú nos has contagiado y cómo cómo vibras al hablar del tema ese es un mensaje que quisiera yo que nos quedáramos todos los que tuvimos la fortuna de escucharte que cómo te mantiene vivo y cómo te da energía y cómo te da ilusión una pasión qué último mensaje le quieres decir a las personas que nos están escuchando eso que aunque pareciera mira me quedo con una frase que le preguntaron un día a Octavio Paz sobre el centro histórico y dijo sobre el centro histórico que era un montón de piedras la única diferencia que tenía en memoria y me parece que en la medida en que nosotros escudriñemos la memoria de nuestra ciudad seremos capaces de reenamorarnos de ella y eso me quedo con tu frase sobre las pasiones que son las que nos dan leitmotiv motivo de vida a mí pensar todos los días en qué nueva exploración le hago a la ciudad es una pasión que me mantiene vivo no sabe lo que ha significado para mí este encierro no las ganas de salir y de cómo estará cambiando mi ciudad que cuando leí una nota sobre las palmeras que se habían contaminado y que las estaban tirando ahí en tu barrio en Polanco yo decía cómo será ahora Polanco sin palmeras poder salir y ver las jacarandas las calles ensanchadas de reforma donde podemos ya caminar y disfrutar me parece que eso concha es una posibilidad de que sigamos siendo vitales y absolutamente modernos la posibilidad de mirar el pasado para entender nuestro presente es una evidencia de que estamos vivos sin duda y yo invito a todas las personas a que viajen con el cocodrilo todos los sábados a las cuatro de la tarde además de que pues muy pronto estarás aquí con nosotros y un día organicemos ya que se pueda organicemos una visita llévanos de paseo a pie por favor mira y sabes que estaba pensando hasta podemos hacer un turibus estaría genial lo voy a platicar con mi productora que busquemos eso invitemos a tu público y al mío a sumarlo ya que recorramos esta ciudad vista desde arriba vista desde otros ojos y si no salir a caminarla es una buena posibilidad concha y ahí dejo la invitación cuando tú así lo consideras pertinente que nos visites y que nos cuentes también tu experiencia con esta ciudad claro que sí Sergio pues te lo agradezco mucho y muchas gracias por haber estado aquí en Enlace 50 gracias concha y un saludo para todo tu público soy concha leoportilla quédate en Enlace 50 vuelvo en un momento gracias a ti